Más para ustedes. Muchísimas gracias Raúl. Hoy estamos en el programa de intercambios del Rotary Club. El presidente del programa de intercambios es el señor Luis Málaga, a quien brinda un fuerte aplauso. Gracias por venir. Luis, un honor. Gracias Andrés. Este, gracias, este es un programa sin fines de lucro que mueve anualmente a más de 9.000 estudiantes entre los 15 y 18 años, en 120 países diferentes. Conviniendo con las familias anfitrionas durante... Ellos conviven con todas estas familias anfitrionas durante 11 meses. Conviven todos los años, desarrollan proyectos en las comunidades de muy escasos recursos. Y el proyecto del 2016 al 2017 es la construcción de un colegio en la comunidad de San Martín, de Pedro de Manatí, ¿es así? San Pedro de Manatí. San Pedro de Manatí, en la selva del Perú. Bienvenido, señor presidente. Gracias. Gracias por hacer esta ayuda espectacular. Y están... ¿De qué países son? Bueno, son estudiantes de 15 países. Ellos son los jóvenes que están ahora en Lima, porque tenemos estudiantes en Arequipa, Cusco. Y ellos se encuentran acá en Lima desarrollando su intercambio. El intercambio es escolar, vienen a estudiar a un colegio, pero Rotary también le brinda la oportunidad de ayudar a las comunidades que más lo necesitan. ¿Y cuál es el fin del intercambio? El objetivo del intercambio es un objetivo rotario de promover la paz y la comprensión mundial. Los jóvenes, conociendo otras culturas, conociendo las necesidades que hay en el mundo, ellos van a mejorar, madurar, y algún día serán personas importantes que pueden solucionar conflictos. Por supuesto. ¿Y alguno habla español? Todos hablan español. ¿Estás hablando español? ¿De dónde estás? De Suiza. ¿De dónde estás? Y ella, de Suiza. O sea, todas hablan español. ¿Y cómo así aprendiste el español? Acá en el colegio, en los Estados Unidos. Yo soy de los Estados Unidos. Pero igual acá en nuestro colegio hemos hablado con los jóvenes, con nuestros amigos, todo eso, para aprender. Me encanta su look. Qué lindo todos los pins que se ponen ustedes. ¿Y tú de qué país eres? Soy de Francia. Francia. ¡Oh, oui, oui! Au revoir. Qué lindo. Me encanta lo que hacen. Estoy feliz y orgulloso de ustedes. Y el Perú y el mundo están orgullosos de ustedes. Mira lo que estamos viviendo ahorita en nuestro país. ¿Cómo ves lo que está viviendo nuestro país? ¿No le harías llamado a tu país para que nos ayude? Es que es muy difícil para nosotros ver todo eso y saber que no podemos hacer mucho. Pero a través de proyectos como el de la selva tratamos de ayudar un poquito a este país pero ahora en esta situación de emergencia no podemos hacer mucho. Pero tratamos y nos da mucho pena. Yo las felicito. Gracias por estar en el Perú. Me encanta lo que hacen. Gracias, señor presidente de esta asociación. Nosotros estamos muy orgullosos. Al vivir un año en el Perú ¿se podría decir que ustedes se convierten en embajadores del Perú en sus países? Sí, ellos son embajadores de buena voluntad. Ese es el título que tienen. Al inicio vienen como embajadores de su país a enseñarnos lo que ellos... cómo son los jóvenes de Francia, Bélgica, Suiza. Pero cuando se van son embajadores del Perú porque llevan el Perú en su corazón. Ahora, una pregunta. ¿Tienen hasta artistas internacionales acá? Veo, discúlpame... ¿Estás hablando español? Ah, no. Ahora, qué increíble tener en mi programa a Harry Potter en vivo. Eres igualito, ¿no? Y es guapo Harry Potter. Y ahora, ¿de qué país eres? Yo soy de Italia pero vivo en Estados Unidos hace 10 años ya. Ah, italiano. Mitá, mitad. Buena pasta, buenas frutas, claro. ¿Y de qué país eres? De Italia. Mi familia es un poco mexicana pero de Italia. Ah, ¿mexicano? ¿Tu familia? Sí, mamá. Pero tú no tienes nada de mexicana. Tú pareces modelo, más bien. Gracias, gracias. Eres muy bonita. Bueno, todos son muy bonitas. Ellas deberían de quedarse modelos de mi programa, mejor. No quieren quedarse a trabajar. Yo pago bien, ¿ah? Acá lo máximo que se paga al mes son 200 dólares. Con eso pueden vivir en casas, acá. Tienen que lavar, planchar, cocinar. Con 200 dólares dicen millonarias, acá. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? ¿Aceptado? Ella no, dice de todas maneras. Y ahora... No, ¿y aquí? ¿Where are you from? No, soy peruano. Soy de la selva. ¿De la selva? ¿De qué parte de la selva? De San Pedro de Manatí. Este es de la selva. De San Pedro de Manatí. ¿Cómo te sientes? No le estás enamorando a ninguna, ¿no? No. ¿Cómo te sientes estar en este...? Me siento muy feliz de tener una oportunidad de conocer otro país. ¿Ya has viajado a otros países? No. ¿Todavía? Todavía. ¿Y, jefe, cuándo va a viajar él? Él debería viajar ahora en marzo. Estamos esperando unos documentos de Brasil para que haga su intercambio en Brasil de un año. Espectacular. ¿Ah? ¿Te sientes feliz con todas esas maravillas? Sí, muy feliz. Claro, ¿quién no se va a sentir feliz si todas son bonitas? ¿Y le has hecho ya comer tacacho, cecina, todo eso todavía? No. ¿Nada? No. Pero tú dile, pues. Tú tienes que... Tú sabes que nosotros somos de Juane, tacacho, cecina, chonda. Sí. ¿Ah? Paiche. Sí, sí, sí. Aguaje. Aguaje. Todo eso. ¿Tú qué edad tienes? Diecisiete. Diecisiete años. Un aplauso fuerte para nuestro compatriota peruano. Tremendo futuro, ¿ah? Qué belleza, qué belleza. Eso es lo que presentamos nosotros en el programa. Cultura totalmente. Intercambio cultural. Esto es porque hoy he estado con Andrés. Lo felicito, presidente. Estoy muy contento y muy feliz de recibirlo con todo el cariño del mundo y lo admiro mucho. Fuerza, muchachos. Por favor, presidente. Bueno, los jóvenes están trabajando un proyecto. Cada año trabajan un proyecto. El año pasado los estudiantes construyeron cuatro proyectos de agua en comunidades de extrema pobreza. han ayudado a más de trescientas familias. Este año los jóvenes están construyendo una escuela en el pueblo de Sidani. Ellos están haciendo actividades, están buscando fondos y ya están en el 50% de la construcción de la escuela 60221 en San Pedro de Manatí para que puedan estudiar 125 estudiantes. Es un proyecto importante. Ellos piensan que la educación puede salvar la pobreza que viven actualmente. Gracias a los Rotarios tenemos este video. Adelante, Teipa. El planeta está formado por numerosas culturas, cada una con historias diferentes y muchas de ellas con una riqueza interminable de costumbres, idiomas y muchas tradiciones. Pero a la vez con el paso del tiempo, estas mismas culturas necesitan el apoyo, la ayuda y la buena voluntad de las personas para poder seguir existiendo sin perder su esencia. Y una organización de alcance mundial integrada por dirigentes empresariales, profesionales y cívicos promueven el servicio humanitario con normas de ética, contribuyendo a promover la buena voluntad y paz en el mundo. Esta organización solo tiene un lema, dar de sí antes de pensar en sí. Ellos son el Rotary Internacional. Actualmente funcionan más de 33.000 clubes rotarios en más de 200 países y regiones donde la organización está abierta a todas las culturas, razas y credos, pues el servicio a la comunidad es el principal objetivo trabajando en cualquier parte del mundo. Y uno de los programas oficiales que tiene el Rotary Internacional es el intercambio de más de 8.000 jóvenes estudiantes a 120 países diferentes. Y uno de los proyectos que actualmente tiene es el intercambio con el Perú de jóvenes entre 15 y 18 años de edad quienes estudiarán la secundaria, así como aprender el idioma y las costumbres de nuestro país, convirtiéndose de esta manera en embajadores de buena voluntad de sus propios países en el Perú, para luego al regresar a su tierra hacer el papel de embajadores de nuestro país. Estos jóvenes llegan al Perú por 11 meses de 16 países de todo el mundo, recibiendo en nuestro país de parte del Rotary Club, colegio, alimentación y la debida seguridad para la tranquilidad de sus familias. Pero también, aparte de sus actividades, ellos han trabajado en un proyecto llamado Libremente Viaje a la Educación, donde construyeron un colegio a la comunidad de San Pedro de Manatí, provincia de Mainas, departamento de Loreto. Ahí 90 estudiantes seleccionados llegaron y estuvieron por varias semanas para realizar la tarea de voluntarios y junto a los comuneros, edificaron este importante colegio para la zona. Para financiar el proyecto, estos jóvenes extranjeros hicieron actividades en algunos auditorios y teatros, donde en una noche de talentos lograron recaudar un dinero que serviría para cubrir algunas necesidades más para que el proyecto sea todo un éxito. De esta manera y con gran ayuda de estos jóvenes, los beneficiados serán los niños, los pobladores y adultos mayores no solo de ese poblado, sino de cinco comunidades cercanas que tendrán una escuela después de muchos años. Estas son las obras, Estas son las tareas que cumplen los jóvenes que vienen de una organización tan importante que no solo ayuda, sino que vela por el crecimiento y la perpetuidad de culturas que aún tienen mucho que ofrecer a la humanidad. Gracias eternas a estos jóvenes que son y serán por siempre la imagen y el sello de una organización tan importante como él, Rotary Internacional. Muchísimas gracias, señor presidente, por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Los felicito. Me siento muy orgulloso.